Este hombre estuvo invitado a las bodas de Caná. No sé si por parte del novio o por parte de la novia, pero él asegura que estuvo allí y esta noche está aquí con el vagamundo para contarlo. La gente no se lo cree, pero es verdad. Tú sabes que yo no te engaño, que además te lo dice una madre italiana. Cajocet tenía una carpintería, Jesús. Tú lo habrás cruzado por hoy. Era fullerito, no era de barniz ni era de ucola. Era por la amistad que tenía con José Maní, pues le daba la madera cuando talaba los olivos y tenía una amistad grande. Y un día pues José vio llegar a Gonzaga allí a la puerta y le preguntó, ¿deseo algo? Y dice, hombre, no, deseo una cosa, José. Vengo a traerle a usted una invitación de los de Caná que se casan más chicos. Y como sé que tienen ustedes una amistad grande, con José Maní, cuando sale y se acercan allí a ver, pues la verdad es que queremos traerte la invitación. Y yo vengo a traerla con todo el corazón. Y María dice, María no está, está en el mercado. Está en el mercado, se llama el marchán. Y ella llevaba una cestita siempre con dos cebollas escalonas, dos o tres papas recogía y el perejil, que eso no falta nunca. Cuando María asomó por arriba, por la calle, que entonces no había cera, lo de la cera ahora desde que han empezado los penitentes, antes no había cera. Y rápidamente miró y vio un muchacho por la nuca y le dice, José, dice, no te preocupes que no es nada. O sea que había un escándalo, una bestia se había salido, cosas esas, nada. Lo único es que ha venido a invitarnos porque se casa el más chico de Cana. Y dice, ¿qué le ha dicho? Lo que le tengo que decir es que nosotros no bebemos. Yo me tomo un tinto con Cafarnaú al mediodía, en el arrillo de... Pero eso es lo que tomamos y tú nada. Estás perfecto. Pero te digo una cosa, José, el niño está armando los escándalos. Anoche fue a salir por ahí un ratito y fue a pescar con unos amigos que son unos jafes, no cogen ni un pescado ni amarrándolo por la cola y están salando hoy pescado. Con que fíjate tú cómo está el niño de la élite y en el mercado nada más que se habla del niño. El niño es un verdadero escándalo, el nuestro. ¿Muchos invitados en la boda? Llenos, que yo lleno, que yo lleno, Jesús. Porque es una casa muy grande, era un cortijo grande. Y cuando llega allí, pues llegan a la cuadra y recogen un morrito gracioso, le puso su parrillo de cuadra y tiró con el burro para adelante. María Monta, el niño y usted tirando de Jaquimón. Y se encajaron allí por una pista que hay, que hoy será la M30. Se metieron para adelante y cuando llegan al sitio, pues enseguida desde lejos se ven los molletosos con unas, bueno, unas intermitentes y unos broches debajo de los ojos que eran camiones cargados de pimentón para Murcia. Un calor perfecto. Cuando llegan a verse así, los miran los molletosos y dicen, oh, llegan tarde, porque no hay nada en las tinajas. Las tinajas tenían menos fondo que la junta. Que yo estaba, oh. Cuando pegó el leñazo, era el problema. Mamá, tranquila. Se fue el niño, cogió el manteo y bajó para abajo, después de dejar a la bestia y no vea tú, allí lo que había, el aroma nada más, pero el aroma. Nada de nada. Le dio a los legos, esa aquí, agüita, que esto está en un momento hecho. Y no hay que defraudar la clientela ni a mis padres ni a nadie. Esto va a estar hecho. Y lo puso, y le pasó las manos y lo puso aquello con un vino y un olor que aquello era aroma. Usted fue testigo de la boda. Un testigo total y de los arrillos de lata. Cuando vino con los arrillos de lata, que es lo que había entonces, y se lo dio el leñazo, lo repartió allí. Yo menos bebedo porque no podía, pero los otros se avanzaron. Y cuando cogieron los arrillos, se fueron para José y le dijeron, José prueba esto, hombre, que lo ha hecho el niño, no me diga. Esto lo ha hecho el niño. El niño es Jesús. Es un hombre único, con su elegancia personificada, único, y que lo llevamos siempre al estandarte. Pero esto de gloria bendita, cuando pasó las manos, los molletosos puros fueron los que invitaron a José, tómatelo, que lo ha hecho el niño, que no tiene problema, por si tú no crees lo que tenemos ahí guardado, pero que esté el que está aquí para la boda y que no había ya, que se lo han amado esta gente de por la mañana. Y ahora está aquí. Y esto te lo toma. Y yo, no, 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 que no quiero nada. Que no quiero nada. Y José se tomó ya, a las seis intentos, se tomó un leñazo, bueno, de esto de que te borra el número del zapato, un leñazo y él no estaba hecho eso y cuando lo cogió ya con una gana, oh, le gustó y pedió otro jarrillo y otro jarrillo y otro jarrillo y claro, había que ponerle el jato a la bestia, el alabardón, las apegaduras, el atajarre y todas las cosas después de montarse y ya José, blanco como la rodilla en la moja, ya no podía llegar al burro, al burro. Y yo ahí fue el que le dije, llevarse a José, está aquí más rato. Y a las cuatro fue cuando le dijeron, haría un vaso de agua, pero que no lo vea el niño, el niño convertía el agua rápida en un leñazo.